Mi rock despeñada como la niebla porque tu boca se ropa Y cuando te veo negro, hasta tu piel me provoca con solo sentirte cerca La soledad que se te acorota, yo quiero Yo quiero expresar tus sentimientos que llevo de mi rock Yo quiero tener de ti lo que deseo hasta el tiempo Yo quiero que te aliviarice, que es que cuando estoy contigo Yo siento en mi cuerpo, una sensación Que no puedo describir, se me arriesgan todos los veos Mi presencia sube a mí y me suene todo por ti La regreso, mi quinta, de tu sol, me alegro como la niebla porque tu boca me ataca Y cuando te veo negro, hasta tu piel me provoca con solo sentirte cerca La soledad que se te acorota, yo quiero Yo quiero escribir algo bonito en un papelito En este corazón con un lindo corazón sigo Ojalá que no cumpla nada, que no me permite la fiesta La soledad que se te acorota, yo quiero que te aliviarice, que es que cuando estoy contigo La soledad que se te acorota, yo quiero que 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 te acorota, yo quiero ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para Lisa Lebe!